El mes de octubre Rosa nos sirve para concientizar, para poder transmitir a través de los medios y también para que a veces el acceso que es un poco complejo con los turnos, todo pueda ser más accesible en esta semana en el cual los pacientes directamente vienen sin turno y los atendemos, le hacemos el control mamario, el examen físico, la historia clínica y le pedimos los estudios que requiera de acuerdo a la edad y al examen que realicemos en el paciente. En general, a partir de los 40 años, se propone hacer la mamografía, que es el estudio más importante para la detección precoz del cáncer de mama, que es el objetivo final, es que la detección sea temprana, porque cuando se detecta en forma temprana, incluso antes que la paciente se palpe algún bulto en la mama, sabemos que las tasas de curación superan el 80 al 90%. Lamentablemente, aún seguimos recibiendo, tanto en el hospital como también en la actividad privada, pacientes con tumores voluminosos en la mama, en la cual, por supuesto, también tiene tratamiento, pero a veces las posibilidades de sobrevivir a la enfermedad se disminuyen. Entonces, la idea es, en esta semana, fundamentalmente crear conciencia, pero que el control mamario se haga durante todo el año. El autoexamen mamario es muy importante para que la mujer conozca a sus mamas y los hombres también, porque nosotros también, los varones, podemos tener cáncer de mama. Entonces, ante cualquier elemento distinto al examen habitual que uno viene realizándose un bulto, un cambio de coloración, una retracción del pezón, automáticamente consultar. Pero, vuelvo a lo que decía al principio, lo ideal es detectar la enfermedad antes que de esos síntomas. Y para eso están los estudios complementarios como la mamografía. Por eso es tan importante que, aunque uno se revise las mamas, no se confíe en eso solo, sino que haga la consulta para que un profesional también la revise y le pida los estudios que sean necesarios para que, si aparece alguna enfermedad, sea antes que dé ningún síntoma. Hacemos lo más importante, la presentación de los casos clínicos, antes que los pacientes vengan a consultorio. Nosotros atendemos por demanda espontánea, pero también damos muchos sobreturnos para poder cubrir las necesidades de los pacientes que deben empezar su tratamiento lo más urgente posible. Entonces, hacemos las presentaciones, cada 15 días se reúne la unidad de mastología, donde discutimos todos los casos problemas, para tratar entre todos que la gente tenga la mejor respuesta para su enfermedad. Me lo pasaron por el WhatsApp del grupo de la iglesia. ¿Qué le parece que se hagan y se lleven adelante estos controles? Buenísimo, porque cuesta mucho en las salitas conseguir turnos y hay que ir mucho más temprano, y se nos hace más difícil. En su caso, ¿se hacen controles periódicos? ¿A veces le cuesta tener la rutina de hacerse? Esta vez me demoré muchísimo. ¿Pero cada cuánto tiempo se los hace más o menos? Yo todos los años me lo venía haciendo. Cuando empezó la pandemia, bueno, ahí ya frené y como que me descoloqué. ¿Esto es importante para, seguramente, para detectar tempranamente que pueda haber alguna posibilidad de cáncer, saber también cómo estábamos, no? Claro, sí, sí, sí. Por eso viene, ayer no vine, pero bueno, digo, voy a ir hoy a ver, pensé que iba a haber menos, pero no, hay mucha gente que está interesada. Parece muy bien y mi cuñada me avisó a mí. Como hacía rato que no me lo hacía, entonces es bueno hacérselo uno por año. ¿Hacía muchos años que no te lo hacías? Sí, hace un montón, que era como fácil seis años. Está bueno que se lleve adelante esto, que sean gratuitos, que también se haga una difusión para la concientización acerca de esto. Sí, está bueno porque ahora hay muchas cosas para tratamientos y lo pueden agarrar a tiempo, porque si no, no es como antes que costaba y era mucho. Gracias. 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 Gracias.